Después de cinco meses de negociaciones, Pemex alcanzó un acuerdo para refinanciar una parte de su deuda con tres de las principales instituciones de la banca internacional, JP Morgan, HSBC y Misuho. China respondió al aumento de los aranceles de Estados Unidos contra sus importaciones, imponiendo también tarifas a las exportaciones de productos estadounidenses por 60.000 millones de dólares a partir del próximo 1 de junio. Al menos tres personas muertas dejó una balacera en el barrio de Tepito, ubicado en la colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc. La Secretaría de Educación Pública señaló que en consideración con la alerta ambiental derivada del incremento de los índices de contaminación en el Valle de México, emitida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, sugiere suspender las actividades cívicas, culturales y de recreo. Los partidos de las semifinales del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX entre León y América, así como el Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, se llevarán a cabo el miércoles 15 de este mes, la ida y el sábado 18 La Vuelta. El cantante Saúl Hernández, líder y vocalista del Grupo Caifanes, consideró que la creación del Tren Maya representa un genocidio cultural, social y ecológico sin precedentes en México. Con un formato dinámico en el que se analizarán los grandes temas de la Agenda Nacional en vivo, Canal 11 estrenará a partir de este martes John y Sabina, un programa conducido por John Ackerman y Sabina Berman. Notimex, comunicación global.